Esta problemática es una problemática no de Caraballo, es de todo Lima, pero no por ello podemos decir que no somos responsables o por lo menos corresponsables. Acá hay un tema de delito, o sea, la municipalidad no solamente puede abarcar y no solamente puede asumir la responsabilidad total, acá hay un tema policial, porque acá se están obviando temas de, por ejemplo, estafa, trata de terrenos, incluso violencia producto de la invasión de estos terrenos, muchos de ellos privados y en la gran mayoría terrenos del Estado. Entonces, acá también tenemos que ver un tema de cautela de los propios terrenos del Estado y acá la SBN tiene que decir lo suyo. Yo creo conveniente mencionar, no con el afán de sacar cuerpo, sino qué está haciendo la superintendencia de bienes nacionales. ¿Dónde está su área de operaciones, su gerencia de operaciones, que tienen que ver con las adquisiciones, con las recuperaciones, con las adjudicaciones de terrenos? ¿Qué está haciendo la municipalidad de Caraballo? Control, control y control, porque más allá de ello, salvo que no haya intervención policial, no podemos hacer ejecución. Es cierto, hay gente de mal vivir, hay maleantes, hay traficantes de tierras, hacen ciertas cosas que están totalmente reñidas contra la paz, contra el orden interno, pero ¿qué puede hacer la municipalidad? No podemos intervenir con serenos, ellos no tienen capacidad efectiva ni tampoco capacidad para ejecutar. Es la policía la que tiene ese mandato por ley orgánica.